Más programas sociales y más ayuda alimentaria no hacen más que tapar una realidad, la incapacidad de la Argentina para generar trabajo. Esta semana hubo protestas contra el gobierno en todo el país, sin embargo, entre tanta consigna no se leyó ninguna que se refiera a la pobreza o a la falta de empleo. La pregunta que nos hacemos hoy es si es posible un proyecto a largo plazo que revierta la dramática situación que viva casi la mitad de los argentinos. Ya estamos con Facundo y Nicolás mientras Giselle se repone de un descanso que va a estar en casa viéndonos seguramente, aquí respetando la distancia social como siempre, así que hoy como no está Giselle puedo sentarme finalmente, teniendo la distancia con mis compañeros, sino de lo contrario me ven por allí siempre parada cuando estamos todo el equipo juntos. Vamos a hablar de lo que veníamos mencionando en la venta, la pobreza, qué pasa con los reclamos de la sociedad, qué ocurre con este 45% de la población argentina que se ve empujada a tener necesidades. Todos estos temas con Agustín Salvia que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Agustín, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, en principio queríamos consultarle acerca de estos datos de la pobreza de la Argentina. Nosotros habíamos leído que usted pronostica al menos que el 45% de todos los argentinos caerían en la pobreza. ¿Es así? A ver, la estimación que tenemos es, primero hay una medición oficial de pobreza del cuarto trimestre del año pasado que ya estaba dando 38,4% en el último trimestre, no en el último semestre. Claro. Según los datos oficiales también de la EPH y del INDEC a nivel nacional, debido a los bonos de diciembre, al aguinaldo y a un conjunto de situaciones, en el primer trimestre habría bajado al 35%. En el segundo trimestre de este año, lo que significa abril, mayo y junio, según las estimaciones, porque no hay todavía ni datos oficiales ni propios, la pobreza habría alcanzado el 50% o un poquito menos, 49, 50%, pero la asistencia a través de ingresos familiares de emergencia, los bonos que también se dieron y otras ayudas sociales que se asistieron, como la tarjeta alimentar, habría hecho que no llegara a esa cifra, sino que alcanzara el 94,5% en el segundo trimestre del año. La perspectiva es a cierta recuperación del trabajo, en la medida que se flexibiliza la pandemia, la cuarentena, digamos, y esta situación hace que se reactiven algunos sectores y que eventualmente pueda bajar a algunos puntos la pobreza, pero al mismo tiempo el hecho de que van cerrando los establecimientos de las pequeñas y medianas empresas, establecimientos industriales o de comercios o de servicios, en que el sector informal está fuertemente afectado, el sector turismo, gastronómico, hotelería en general, muchos servicios... Sí, usted se refiere principalmente a las secuelas que deja la pandemia, ¿no? Eso exactamente va a generar que todavía se siga perdiendo empleo, porque en buena medida este aumento al 45, 50% de pobreza a mitad de año está vinculado a la pérdida de trabajo. Claro. Hay como un conector muy directo, por lo que yo entiendo de lo que usted explica, ¿no? Un conector directo entre el desempleo, la pérdida del trabajo y el empujar a la pobreza, a cierto sector de la sociedad. En realidad en la Argentina el aumento de la pobreza se ha venido debiendo a este factor. Ya sea por inflación o por recesión, o los salarios y las remuneraciones van perdiendo valor o se va perdiendo trabajo. Si bien estuvo bastante restringido a la pérdida de trabajo formal, porque está la prohibición, bueno, la doble indemnización, y hubo ayudas importantes por parte del gobierno para mantener que, para que se mantuvieran los empleos, esta situación de todas maneras no impidió que se perdieran 300.000 empleos formales en estos tres meses y 600.000 empleos informales. Casi un millón de nuevos desocupados, producto exclusivamente de la pérdida del trabajo. Lo que ocurrió es que también hay más jóvenes que quieren trabajar o necesitan trabajar, o más familias que necesitan trabajar porque los ingresos no les alcanzan, producto de esta misma crisis. Y, obviamente, tampoco del trabajo. El conector es directo, porque, por otra parte, la ayuda social siguió incrementándose. Y, incluso, se actualizó paralelamente o más o menos vinculado a la inflación, que tuvo un retroceso. Entonces, la asignación universal por hijo, las mismas jubilaciones, aunque no alcanzaron completamente la inflación, estuvieron acompañando esta situación. Quienes perdieron fueron los sectores formales de las clases medias bajas, clases medias, obreros, empleados, cuentas propias de oficio. Salvia, quiero poner un punto con el tema de los programas sociales. Acá estaba Facundo, que seguro le quiere consultar algo. Sí, Salvia, ¿cómo le va? Estamos hablando de pobreza en cuanto a ingresos. Pero me pregunto si ustedes ya proyectan en los próximos meses o incluso el próximo año, ¿qué va a pasar con la pobreza estructural en la Argentina? Porque tenemos una larga historia donde el piso de esa pobreza estructural va elevándose década a década y me pregunto si tienen datos de cuál va a ser ese nuevo piso de la Argentina, más allá de la asistencia y la recuperación de ingresos que puedan tener algunos sectores por el regreso al trabajo. Cada crisis deja una nueva capa de pobres estructurales y esto no va a ser la decepción. La única alternativa sería un plan de reactivación y de crecimiento en un contexto global que tampoco lo hace tan fácil, ni el contexto endógeno desde el punto de vista de las señales económicas y productivas. Hay un sector muy dinámico que efectivamente va a estar reaccionando, no tuvo casi efectos, que es el sector agroindustrial, exportador, que básicamente se ha podido mantener. Pero todos los sectores vinculados al mercado interno que van a ser donde se apunten las medidas de reactivación va a quedar en un piso inferior en términos de capacidad de crear empleo y en los niveles de remuneración. Esto hace que una capa de clase media-baja pase nuevamente a la situación de pobreza, como ha pasado en otras crisis, pero una que pueda tal vez recuperarse y otra capa va a quedar efectivamente afuera marginada o más empobrecida en términos no solamente de los ingresos vinculados al trabajo, porque va a depender más de la asistencia pública, pero seguramente va a descalificarse en materia educativa, a deteriorarse sus condiciones de salud, la propia vivienda se va a deteriorar, el propio hábitat comunitario y social de los barrios populares va a tender a empobrecerse y esta situación nos va a dejar en una sociedad más desigual, con una nueva capa de pobres estructurales que estamos calculando que podría llegar a ser el 25 o el 30% de la Argentina como un componente que no solamente no sale de un ciclo político a otro, que tampoco sale de un ciclo económico a otro y que tampoco sale de la pobreza de una generación a otra y vamos acumulando estas capas y todavía es una sociedad que espera alguna reacción en materia de crecimiento, porque no es una sociedad que no quiera trabajar, lo que necesita es empleo, demanda de empleo, de trabajo, básicamente quiere progresar con su propio trabajo, no con los programas sociales, quiere progresar con seguridad ciudadana, quiere reglas para poder invertir sus pequeños ahorros en materia de su propia vivienda o de su salud o de su educación y esto no lo está logrando la sociedad argentina, todavía no lo está logrando la clase política de ofrecerle a la sociedad argentina un plan de desarrollo, un proyecto de desarrollo de esta naturaleza. En base a esto último que acaba de relatar y teniendo en cuenta, bueno, tratándose de una institución milenaria, supongo que deben tener registros de otros momentos realmente graves de la historia argentina y cómo se han resuelto, porque no es que vivimos en crisis durante 200 años, sino que han existido crisis de las cuales se ha salido. ¿Qué ideas pueden proponer ustedes? A ver, nosotros somos un observatorio de la deuda social, es un centro de investigación, de extensión y de formación de recursos humanos que está dentro de la universidad católica, pero no somos la institución iglesia y en todo caso para diferenciarnos. Lo entiendo, lo entiendo. Somos un centro de investigación, yo soy investigador del CONICET, investigador principal, nuestro equipo es un equipo académico, no es un equipo pastoral. Está bien, pero me refiero, en la observación, ¿han hecho comparaciones con otros momentos de la historia argentina como para decir, bueno, esto es más grave o más o menos...? Y no, esto ha sido muy grave, pero también es cierto que en la Argentina ha habido otras crisis, como ha señalado, y si uno puede ir desde el siglo XX, tendremos la repercusión de la crisis global del año 29-30, también tenemos las crisis que ocurrieron en el 52 y 54, tenemos las crisis de los años 60, la del 75, la crisis del 81-82, tenemos las crisis del 86-87, 89-90, 95. Argentina viene teniendo crisis cíclicas, cada vez con una fluctuación más elevada y con menos tiempo entre un periodo de crisis y un periodo de expansión. Por lo tanto, la recuperación siempre es más acotada y tiene un impacto mucho menor en materia de recuperación del bienestar social. Ahora, uno podría decir cómo nos comparamos, obviamente estamos en un contexto distinto, pero la crisis del año 75 fue muy importante y la crisis de los 2001-2002 lo fue también. También uno podría decir, bueno, también la del 89-90, pero a diferencia de aquellos momentos, ¿qué tiene esta crisis? El contexto internacional, me imagino. Sí, exactamente, pero después de aquellos momentos teníamos condiciones de recuperación, debido al contexto global y debido a reglas, a la posibilidad del llamado rebote, de que dejaba una capacidad instalada con mucha capacidad de expansión y un mercado global que demandaba los bienes y servicios argentinos. En este momento tenemos un mundo globalizado en recesión, que va a demandar exclusivamente segmentos muy dinámicos de la agroindustria, pero no de la pequeña y mediana empresa ni del sector industrial, del mercado interno. Tenemos salarios a la baja, tenemos una sociedad empobrecida, un tercio de la sociedad que demanda bienes muy básicos, no demanda mayores niveles de consumo, por lo tanto no tenemos ni viento de cola que tuvimos en el 2001-2002, ni tenemos el financiamiento que tuvimos en el año 92-93, no tenemos tampoco el financiamiento que tuvo Macri en el año 2015-2016. Salida, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para buscar herramientas para el poder adquisitivo de la sociedad y de todas las clases sociales? Y sin duda hay tres componentes que tendrán que ser tomados en cuenta. Necesitamos el sector dinámico que exporte cada vez más, necesitamos el sector industrial como un motor de la economía exportadora. No es suficiente, por eso también necesitamos políticas para el mercado interno. Claro. Llevar adelante una política para que la pequeña y mediana empresa recupere capacidad de generar trabajo con reglas laborales distintas, pero también con un mercado en expansión, por lo tanto va a haber que generar incentivos y subsidios, créditos y mejores salarios en el mercado interno. Y también vamos a tener una economía popular, una economía social de la pobreza que hoy pueden representar los movimientos sociales, pero que va a requerir de más trabajo vinculado a la actividad que significa la propia inversión en la pobreza, capital humano, capital social, infraestructura. Necesitamos una economía social que se vuelque y que sea capaz de generar trabajo al menos para los sectores pobres en ese sector de muy baja productividad, pero de mucha necesidad que es el mundo de la pobreza. Claro. Y dentro de las soluciones me pregunto, porque es cierto que la Argentina tiene un nivel de pobreza cercano al 50%, pero también hay otra Argentina, por ejemplo la de los ahorristas, donde 4 millones de argentinos entran a su home banking y compran los 200 dólares todos los meses, hay no menos de 50 mil millones de dólares en el sistema financiero, en cajas de seguridad o en cajas de ahorro, más todo el dinero que tienen los argentinos fuera de la Argentina. Entonces, ¿qué rol tiene el Estado ahí a la hora de generar estas condiciones y herramientas para salir de la pobreza estructural, más allá del problema de ingresos que pueda tener la sociedad argentina? No, la sociedad argentina se ha polarizado a partir de esta crisis. En esta crisis las clases medias, medias profesionales, han logrado generalmente sostenerse en esta crisis e incluso aprovecharlas en muchas ocasiones. Cuando se han capitalizado en dólares, todas estas devaluaciones lo que han hecho es también capitalizar su capital físico en términos de su capital monetario. Bueno, efectivamente Argentina tiene más de 300 mil millones de dólares en los argentinos o en los colchones o fuera del país y sin duda son recursos que serían extraordinarios para invertirse en el país, pero si no hay reglas de juego claras, si no hay confianza, si no hay un plan de desarrollo sobre el cual desde un pequeño comerciante que ha podido ahorrar en dólares y más allá de que ahora está casi fundido y dice, pongo mis ahorros para que efectivamente se los lleve la corriente de la crisis o lo saco y cierro las persianas y me dedico a otra cosa. Bueno, para que ese comerciante diga, bueno, saco el dinero y lo invierto y mis propios ahorros los pongo a jugar en mi propio negocio para crear empleo, para crear más actividad, para crear más bienes y servicios, va a requerir de confianza, obviamente, y de un plan, de un horizonte donde se le diga, bueno, acá 5 años, 6 años, 10 años, tus reglas de juego no van a cambiar en materia impositiva, en materia de comercialización, va a requerir también de, no solo de la inversión externa, yo creo que hay una gran capacidad que tienen la Argentina y los argentinos en invertir sus propios recursos en su propio desarrollo, pero esto no se logra por decreto, se logra con reglas económicas claras y de acuerdos políticos económicos, y te diría que ni siquiera con un consejo económico social, sino con acuerdos políticos que muestren que la clase política, la dirigencia política de los distintos colores, tiene un horizonte compartido en términos de política de Estado para darle a la actividad económica argentina más posibilidades de desarrollo y de creación de empleo. Cuando vamos cambiando de un gobierno a otro y uno fortalece más las perspectivas de la exportación y otro más pretende pensar más en el mercado interno, vamos generando siempre esta disputa y esta grieta entre industria y campo, entre exportadores y mercado interno, entre un tipo de dólar alto, un tipo de dólar bajo, entre los pobres o el pobrismo, y los ricos y la oligarquía. Todas estas disyuntivas son inexactas, son poco verosímiles, no les sirve a la sociedad argentina, eventualmente cerrar la grieta significa salir de este laberinto por arriba, no por uno de los supuestos lados, y salir del laberinto por arriba significa acuerdos políticos estratégicos que se materialicen después en acuerdos económicos y sociales y que también se materialicen en reglas de juego claras para inversores externos y para inversores internos. Bueno, Salvia, también hay pequeñas grietas dentro de los propios frentes, en este caso del Frente de Todos. Ayer mismo entrevistábamos en este programa al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y prácticamente hizo como un trazo lineal entre las proyecciones de pobreza y el posible aumento de la delincuencia hasta con una proyección de días de en cuánto se daría. ¿Usted qué visión tiene al respecto? Bueno, no es tan fácil hacer las proyecciones, pero lo que es cierto es que las condiciones de pobreza abren grietas sociales y que tiene que ver con que no necesariamente los pobres, eso después se puede estudiar, se ha estudiado, no son necesariamente los más pobres los que eventualmente tienden a delinquir. La pobreza crece en Argentina, crece la inseguridad, porque también crece la desigualdad. Y dentro del contexto de la desigualdad, una sociedad que tiene oportunidades para unos pocos o para una parte de la misma, y le cierra la oportunidad a otras, y hay clases medias en descenso, y sectores populares que habían progresado con base en su propio esfuerzo, y hoy se ven desplazados, esas grietas producen un choque psicológico, psicosocial, que abre la veta a la inseguridad, a la ruptura de las normas, a la anomia, a la posibilidad de que delinquirse se vea justificado por los propios actores que lo hacen, y que la sociedad incluso visualice eso con mucho temor, la sociedad que lo padece, entre ellos los más pobres, que sufren fuertemente esta delincuencia, pero también una parte de la sociedad que delinque en cualquiera de sus terrenos, delinque la delincuencia económica en el delito frente a los atacando o afectando los bienes o los patrimonios de los pobres, pero también delinque con la corrupción, o también delinque con la estafa, o también delinque aumentando precios en forma extraordinaria y usurera, entonces hay muchas maneras de delinquir en una sociedad, una es la inseguridad que conocemos o con la cual mediáticamente tiene una fuerza importante y que afecta a los más pobres, pero hay una delincuencia que atraviesa todas las sociedades que significa la anomia, una anomia, la ruptura de normas que se justifican porque el país no garantiza, no ofrece, no brinda las oportunidades que cada uno cree que se merece y que eventualmente se merece porque la gente quiere trabajar y aparece un choque de expectativas entre lo que el país ofrece y lo que la población y las familias necesitan. Y en ese contexto surge ruptura que se materializan en anomias en muchos sentidos. Y la Argentina que viene, que deberá ser una Argentina de recuperación, de reconstrucción, también va a tener que reconstruir estas anomias. Va a tener que saldar estos temas en términos de brindarle seguridad y reglas claras tanto al comerciante, tanto al consumidor, tanto al productor, tanto al vecino y eventualmente castigar y no reconocer ni premiar, sino castigar y mostrar ejemplaridad frente a los sectores que están delinquiendo. Una sociedad necesita esas reglas de juego claras para justamente recomponer la anomia. Pero también necesita un proyecto de país. Claro. Salvia, veníamos hablando de la pobreza estructural, la pobreza infantil que viene aumentando también un montón. Es otro capítulo para prestar bastante atención que son las generaciones futuras. Una pobreza estructural de la que todos hablan, pero nadie parece que se ocupa en algún punto. ¿Por qué este tipo de circunstancia que en los discursos sociales o en los discursos incluso políticos de campaña aparecen, pero después no tienen tanto rebote en la sociedad para salir a aclamar soluciones concretas al respecto? Sí, vos lo mencionaste recién, ¿no? La marcha del lunes del 17. Se mencionó casi. Sí, bueno, ha sido, digo, es un dato muy interesante porque es una marcha que reclamaba derechos democráticos. Uno puede después juzgar, estar tomando posición política frente a esto, pero en cualquier caso, incluso quienes marchaban y o quienes defendían la marcha desde la perspectiva política opositora o de quienes la criticaban desde la perspectiva política oficialista, ninguno hizo mención a que estamos atravesando una crisis feroz que aumenta la inseguridad alimentaria, la inseguridad ciudadana, el desempleo, la pobreza, y que en realidad serían los temas que deberían ocuparnos centralmente. Obvio que también una reforma judicial en este contexto podría parecer poco funcional, poco importante, poco prioritario frente a otras prioridades. Y está bien la crítica, una crítica democrática en este sentido. Y en todo caso, el Congreso también tendrá que debatirlo en esos términos y podrá votar o rechazar la ley. Pero en cualquier caso, ¿qué está ocurriendo con la agenda de la pobreza, de la superación de la pobreza, la agenda del crecimiento económico, la agenda de creación de empleo, la agenda de la reducción de la desigualdad? Claro, pero la pregunta es qué ocurre. Nadie parece estar levantando esa agenda ni el gobierno ni la oposición. ¿Por qué no aparece en la sociedad ese reclamo? Porque más allá de todo, si uno ubica o quiere ubicar la marcha del día lunes en la clase media, como para generalizar, ¿no? La clase media o la clase media acomodada y demás, hay una clase media trabajadora que puede llegar a haber tenido impulso de marchar el día lunes, pero que también tiene miedo de verse empobrecida con la crisis que se viene. Entonces, pero nadie marchó por la pobreza. A eso a lo que voy a decir. ¿Por qué no hay un impulso de la sociedad a manifestarse en ese sentido? A ver, hay una necesidad en la sociedad, pero los temas de agenda no los pone solamente la sociedad. Se construye a través de los reclamadores, de los comunicadores y de gobiernos que toman esa agenda. Al punto que recuerdan ustedes la pobreza cero de Macri o la propuesta de la cual el gobierno en campaña de llenar el refrigerador de heladera de comida o de recuperar la felicidad. A ver, son agendas de campaña. Son temas de campaña en donde la pobreza pasa a ser una superación de la pobreza tiende a ser degradada el problema y simplificado el problema como si fuese una solución fácil, casi mágica. Desde la pobreza cero hasta llenamos el refrigerador y hacemos felices a la población, a los pobres. Entonces, la forma en que los gobiernos han venido solucionando este problema, esta grieta social, es con programas sociales, con sistemas asistenciales. ¿Y ahí no cree que la contracara de ese discurso de los gobiernos de pobrismo no es la riqueza y hablar de producción y de crecer alguna vez en la Argentina después de una década de estar estancados? No te entendí bien la pregunta, pero en todo caso... Cambiar el discurso, dejar de centrarse en la pobreza para centrarse en la riqueza y ver cómo se multiplica la riqueza para después sí hablar de las desigualdades. Creo que Macri llegó también con esa propuesta y eventualmente logró un año de burbuja de crecimiento como fue el 2017 y ahí se nos acabó. Y venía con esta misma propuesta Alberto Fernández. La pandemia puede justificar que no haya alcanzado ese objetivo, pero difícilmente lo hubiese podido alcanzar si... Así como difícilmente lo pudo haber alcanzado Macri si pone en juego políticas de tan corto plazo, políticas que generalmente son de coyuntura, son de ciclos, para ciclos cortos y no generan estrategias de crecimiento y desarrollo. Incluso el mismo gobierno de Alberto Fernández habló de un consejo económico social. ¿Volvimos a hablar de eso? No. De un plan de desarrollo. Parece que hoy no podemos hablar de un plan de desarrollo porque no parece ser un término y un objetivo de política económica pertinente. A ver, creo que estamos dilatando o desplazando una oportunidad político-económica tan importante como es esta crisis. Porque una crisis de esta naturaleza abrió la posibilidad de que distintos se pudiesen juntar alrededor de pensar cómo un día después tiene que ser diferente a lo que se hizo antes y en todo caso en la línea de lo que vos mencionaste justamente pensando cómo crecemos no cómo distribuimos lo que no tenemos. Claro. La pobreza. Claro. Perfecto. Bueno, la verdad muchas gracias por darnos todo el panorama Salvia en un tema que seguramente va a seguir en los medios porque también es una preocupación de toda la sociedad en el mundo y también en la Argentina. Que tenga usted buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por el llamado y tengo el mismo enero que has expresado. Por favor. Veníamos hablando de la crisis económica. La crisis económica es mundial y también se da en la Argentina. Que la rastra de antes se agudiza con la pandemia y también vamos a ver qué buenos signos o al menos pocos o muchos pueda llegar a tener en la pospandemia. Cómo se convierte esta crisis en oportunidad. Pero qué pasa con la pobreza estructural qué pasa con la pobreza que aumenta qué ocurre con la pobreza infantil por qué no aparece en los reclamos sociales. Después del corte vamos a seguir debatiendo el tema.